Transcurrían aproximadamente a las 6 de la mañana y los disparos de arma de fuego despertaron a los vecinos de la colonia Arroyos de las Flores en el municipio de Tlaquepaque, pues un hombre y una mujer fueron atacados a balazos por dos sujetos quienes aprovecharon la oscuridad de las calles Conrado, Antuna y Santa Teresita para huir tras cometer la agresión. Fueron los vecinos quienes se dieron cuenta del hecho violento pidiendo el arribo de los paramédicos municipales quienes acompañados de policías tlaquepaquenses localizaron a un masculino de aproximadamente 40 años de edad con un impacto en el cráneo y una mujer lesionada la cual fue trasladada por los paramédicos municipales hasta las instalaciones del IMSS donde hasta el momento se desconoce su estado de salud. Un asesinato ocurrió en calles de la colonia Los Altos en el municipio de Tlaquepaque. Se trató de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, el cual tenía tan solo unos días de haber abierto un local de mariscos sobre el cruce de la calle Ingeniero Tello y Severo Díaz, lugar a donde arribaron dos sujetos a bordo de un vehículo quienes de forma directa agredieron a balazos al dueño de este negocio para posteriormente huir a toda prisa con rumbo desconocido. Incansables reportes a las líneas de emergencia referían que sobre el cruce mencionado un hombre yacía inconsciente sobre la banqueta por lo que acudieron las unidades de emergencia localizando al masculino el cual ya había muerto. Atado de manos debajo de una cama y con al menos 10 días de evolución cadavérica, así fue localizado la noche de este sábado un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual a decir de sus conocidos era consumidor frecuente de sustancias prohibidas. Fueron sus propios familiares quienes hicieron el hallazgo de este hombre al interior de una finca en aparente obra negra, esta ubicada en los cruces de las calles privadas Aus y Roble en la colonia Vicente Guerrero de Zapopan. Todo ocurrió al momento en que seres queridos del fallecido fueron a buscarlo tras no saber de él por más de una semana. Así fue como se encontraron con el cuerpo mismo que ya despedía fétidos olores.